Señores, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis La Paz. En esta ocasión me encuentro en una lujosa torre en el sector de Naco. Esto es en el Distrito Nacional, República Dominicana. Me acaban de dar un apartamento en venta, señores, de dos habitaciones, con una excelente distribución. Y lo mejor de todo es la ubicación de la torre, al frente del supermercado nacional de la Avenida Tiradentes, a 50 metros de la Avenida Tiradentes. Ahora mismo me encuentro en una de las áreas sociales. Y, señores, las demás áreas sociales que ustedes van a ver. Increíble área social. Así que acompáñenme a conocer este inmueble. Bueno, vamos a comenzar a ver el interior de este apartamento. Este inmueble tiene su cerradura electrónica, digital, completamente. Aquí tenemos un recibidor. Está en muy buenas condiciones. Y por aquí entonces iniciamos un pequeño clóset por acá y el área de la sala comedor. Miren los techos en Chisro, excelente decoración. Acá tenemos el medio baño de visita. Por acá tenemos el área de la cocina, cerrada, independiente de la sala comedor. Listo por acá. De este lado entonces tenemos área de lavado. Miren que le cabe su torre, lavadora, secadora. Tenemos el calentador de gas. Y por acá tenemos acceso a la habitación de servicio. Ahora mismo no nos vamos a poder acceder. Entonces vamos a continuar. Ya vimos el área de comedor, el área de la sala. Aquí de alba una televisión. Y entonces aquí tenemos el área del balcón. Miren esto, señores. Esto de acá es el submercado nacional. Increíble, señores. Lo mejor que tiene este apartamento es la ubicación y que tenga una torre que tiene menos de dos años de haberse construido. Entonces, por acá tenemos, este apartamento cuenta con dos habitaciones más este family que vemos acá. Está climatizado, tiene habitación principal por acá, habitación secundaria por acá. Vamos a ver la habitación secundaria primero. Son habitaciones aproximadamente a unos 10 metros cuadrados. Que tienen su baño y ambas tienen su walk-in closet dentro. Son baños modernos con terminaciones de calidad. Y aquí su walk-in closet. Entonces, ahora vamos a ver la habitación principal. Es mucho más amplia. Esta sí tiene que tener aproximadamente 13, 14 metros cuadrados. Tiene un ultra mega walk-in closet, señores. Miren qué amplitud. Y por acá entonces tenemos el baño de la habitación principal. Por último, me encuentro en el área de la piscina. Que es inmenso. Eso le da la vuelta completa al techo. Aquí temprimamente. Aquí tenemos el área de la piscina. Déjenme caminar rápido porque si no se va a hacer bien largo este video. Entonces, de este lado tenemos un área de terraza, un pequeño balcito por acá. Entonces, más espacio abierto para actividades. Aquí se hace un mega evento. Unos pequeños sillones de este lado. Tenemos baño de este lado. La ducha estaba del otro lado. Tenemos otra área de bala aquí. Otro espacio de echado de este lado. Y más espacio acá. Este apartamento, señores, tiene una ubicación privilegiada. De verdad que está de oportunidad por la ubicación, el metraje, las condiciones y la elegancia de la torre. Esto es una constructora que lanza proyectos solamente Luxuris aquí en República Dominicana. Así que les voy a dejar el precio de venta por acá. Si les interesa, me puedes contactar al 1-829-774-6614. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos que estaré subiendo. Así que muchísimas gracias.